¿Qué te parece, Hassan Akram? Necesitamos tu comentario. Dura la situación, sin duda alguna, ¿no? El problema acá es que, al final, las leyes las hacen los mismos políticos para ellos mismos. Entonces, podemos denunciar todas las malas prácticas de Piñera, la forma en que efectivamente ha robado, pero el robo puede ser un robo legal. Al final, porque la persona que está escribiendo el código legal está un amiguito de la persona que está convirtiendo. Él, ahora, no, delito. Entonces, es un tremendo problema que, curiosamente, la derecha, los neoliberales, siempre pegaba a los defensores del Estado con eso. Hay un concepto de la captura de los reguladores de parte de los grupos especiales de interés. Entonces, dicen, ah, no, esta idea que el Estado puede regular bien la economía es falsa. Porque, al final, el Estado lo que representa son los grupos de interés, los poderosos que quieren mantener su posición. Y, por ende, hay que eliminar todo lo del Estado. Y, de esa forma, desaparecen esos grupos de interés. Pero lo que hemos visto es con un Estado mínimo, un Estado subsidiario del tipo chileno, no desaparecen esas cosas, sino que, de hecho, se consolidan. Un Estado que es muy chico cuando habla del lado social, cuando habla de protección de la ciudadanía, pero un Estado cuando está para proteger a los grandes empresarios y de los estafadores financieros, ahí está muy presente, cambiando todo, una chaqueta cortada a la medida de esas personas. Entonces, sí, es indignante, pero también es bastante deprimente cuando uno piensa que lo más probable es que de eso consecuencias legales no van a haber. Exacto. Esto es muy grave. Oye, Hassan, yo quería preguntarte una cosa que tenía que ver con lo que estábamos conversando al principio del programa, pero antes nos quedan muy poquitos minutos de programa. Entonces, quiero decirles que quienes hoy ingresen a la comunidad de los que sobran, bueno, también entre los que ya están, entre los que ya están, y los que ingresen hoy a la comunidad de los que sobran, vamos a sortear un cuadro de las portadas de tu vida. Las portadas de tu vida punto CL. En un ratito más vamos a mostrar, apenas me digan que tengan ya la portada, la vamos a mostrar, vamos a mostrar la portada, y vamos a mostrar también a uno de los ganadores que ya le llegó esa portada a su casa. Así que estamos muy contentes por esa situación. Así que vamos a seguir conversando, pero ustedes escriban con el hashtag, no sé, lo que quieran sobre el programa, y vamos a, y si son parte de la comunidad, también digan por qué se hicieron parte de la comunidad, y entre todos ustedes vamos a sortear entonces este cuadro de las portadas de tu vida. O sea, Hassan, ¿qué te decía yo que quería conversar contigo? Porque al principio del programa ahí como que estábamos hablando sobre lo del 10% y lo que pasó ayer en el Congreso. ¿Cuál es tu mirada sobre eso y sobre... ¿Ganó el gobierno o perdió el gobierno? Porque tuvo que hacer un... O como yo lo veo, perdió. ...transformar su proyecto. Perdió Chile. Eso es lo que está claro. La situación del gobierno depende de lo que están buscando, porque no son tan deshonestos que no está claro. Perdón por hablar con un tono tan pesimista, pero de verdad los eventos de esta semana han sido terribles. Es absolutamente indignante el grado de hipocresía del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Porque es una persona que dice que está en contra del retiro del 10%. Dice, siempre he estado en contra porque es una mala política pública. Es la persona que cuando llegó es un militante de Evópolis, no un político profesional, lleva mucho tiempo en el mundo académico, además que no estudió en Chicago, sino en París. Entonces llega ahí más joven, Evópolis, con la mochila, con el vestimenta formal. Supuestamente con un nuevo aire. Y se juega con esa idea de ser alguien nuevo y además alguien más alejado de la política tradicional. Pero lo que dice cuando uno analiza la realidad del contenido es tan deshonesto. Porque él interpela a las personas que dicen hay que retirar el 10%, criticándolos cuando él es el gran responsable del segundo retiro. Hay que decir eso en toda su letra. Nadie quiere desde la oposición un segundo retiro. Es lo que nos están obligando a hacer por culpa de Ignacio Briones. Entonces para Ignacio Briones decir yo estoy en contra del retiro del 10%. Y después rechazar la única opción de ayudar a las familias real, que es el ingreso de familias de emergencia. Es de una hipocresía increíble y al final él es el responsable entonces de ese retiro. Y cuando el gobierno entra a su propio proyecto del retiro, entonces la persona que dice yo estoy en contra de esa política pública, después presenta esa política pública porque hay un proyecto de gobierno que es el retiro del 10%. Entonces, ¿dónde está la crítica en contra de esa idea? Es una mala idea que los mismos trabajadores y trabajadoras ocupen sus propios recursos para costear la crisis. Es una situación donde se sacó los números, ¿no? Que la ayuda para enfrentar esta situación, ¿de dónde viene? Cinco veces más ayuda viene de las propias familias, de la ayuda del primer retiro de las APP y además de los ahorros en el seguro de cesantía, que son también ahorros individuales. Cinco veces más de la ayuda en esta crisis viene de parte del esfuerzo de los trabajadores en comparación con lo que hace el Estado. Y el Estado entonces anuncia ahora no vamos a hacer más ayuda con el ingreso familiar de emergencia, que fue el gran proyecto para hacerles llegar plata a la gente. ¿Bajo qué argumento? Bueno, que en realidad, antes de la crisis, ¿cierto? La cesantía en Chile, la cesantía, si uno hay una definición súper reducida de la cesantía, que eran personas que están activamente buscando trabajo. La cesantía está en 7% antes de la crisis. La cesantía amplia está en 14, más o menos. Eso es antes de la crisis. Ahora acaba de haber una... ¿Con la crisis? Eso, una conferencia y dijeron que estaba en 11, y algo, ¿o no? Ya, sube, ya. En el momento máximo de la crisis, la cesantía sube de 7 a como 12, más o menos. 12.3, eso es en el momento máximo. Y eso es una definición muy restrictiva de la cesantía. La cesantía real, que no es solamente la gente buscando trabajo, sino personas que estaban trabajando, perdieron sus trabajos y dejaron de buscar. Ya, perfecto. Esa es la diferencia. Una cesantía es lo que están buscando trabajo, y esa es la cifra que ellos presentan. Y la real es que se suman también quienes dejaron de buscar trabajo, que en general son mujeres, ¿no? Exactamente. Los que estaban en el mercado laboral, perdieron sus trabajos, pero dejaron de buscar. Estos son, entonces, los inactivos, los que fueron de la fuerza laboral. Y ese número, antes de la crisis, estaba más o menos doble, estaba en 14%, ¿ya? Pero con la crisis llega a un máximo a 30. Ya, entonces se duplica, por la crisis, la cesantía. ¿Y qué dice Ignacio Briones? Bueno, hicimos una ayuda. Ojo, no es que hizo una ayuda. Fue una tremenda lucha de la oposición, sacarle un poco de ayuda a él. Se olvida, 60 mil pesos como máximo, la ayuda que estaban dando, ¿cierto? Que lo subieron a 100 mil pesos, a pesar de toda la oposición de la derecha. En el mejor de los casos, un 80% la línea de pobreza. Yo siempre digo, si yo dejo a Piñera y Ignacio Briones, encerrado en una habitación con 80% del oxígeno necesario para respirar, ¿van a aprender a respirar con menos o van a empezar a sofocar? Eso es el absurdo del argumento que está ahí, de dar una ayuda que es menos de lo mínimo necesario. Pero eso es lo que hicieron cuando la cesantía estaba en 30%. Ahora Ignacio Briones dice, bueno, no es necesario seguir con la ayuda, porque la cesantía se ha bajado. Y es cierto, la cesantía ha bajado. De 30%, que estaba en el peor momento, ahora está en 27,8%. ¡Felicitaciones! De 30 baja a 27,8%, entendiendo que antes la crisis estaba en 14%. ¿Y eso entonces justifica retirar las ayudas? Es de verdad insólito el argumento. Y Briones dice, bueno, la razón por la cual podemos retirar eso es que la gente ahora no está en cuarentena. Mentira, porque Santiago está en desconfinamiento, pero siguen existiendo cuarentenas en el sur, en muchos lugares, ¿cierto? Acaba de retroceder la granja a fase 2. La granja acá, en la capital. ¿Varix, como en Santiago, retrocedieron? Sí. Entonces, primero que no todo el mundo puede salir de trabajar. Y uno punto, incluso más importante, si las personas pueden seguir a trabajar, el hecho que les está llegando un ingreso no quita la desesperación de su situación, porque durante los meses, cuando no estaba llegando el salario normal, sino que estaban con esas ayudas miserables del gobierno, la gente se endeudaba. Antes de la crisis, uno de cada cuatro chilenos está con deudas morosas, durante sube a uno de cada tres chilenos. En el imaginario, hay que hacer un programa así como el mundo imaginario de Ignacio Briones. Antes de la crisis, la gente estaba bien. En el grono de COVID, entonces la gente no podía trabajar, llegaron a tener una ayuda del gobierno, y ahora que pueden salir a trabajar, no es necesaria la ayuda del gobierno. La realidad es que antes de la crisis de COVID, la gente estaba pasándolo mal. Había una crisis en el mercado laboral antes de COVID, y la gente estaba endeudada por los miserables salarios de Chile en ese momento. Entonces, cuando llegó la crisis de COVID, la gente que ya estaba en una situación súper precaria, terminaron en la morosidad, casi quebrados con dificultades, con darle comida a sus hijos. Entonces, las secuelas de eso, que gente que ya estaba en una situación precaria, ahora está en una situación aún más precaria. Entonces, tienen que pagar de vuelta esas ayudas. Al final congelaron, ¿cierto?, la cuenta de luz, la cuenta de gastos, esas cosas. Ahora tienen que pagar eso. Y justamente en el momento que llegan todas las cuentas, retiran la ayuda del gobierno. Eso es que es... Para cualquier persona con dos dedos de frente que conoce cómo es Chile, es absurdo el argumento de Briones. Entonces, no vamos a hacer el ingreso familiar de emergencia. Y obvio, los diputados, que pueden ser de derecha, pueden ser muy ideológicos, pueden ser pinochetistas como Iván Moreira, entienden, porque al final tienen que ir a las elecciones, entonces algo saben de lo que está pasando en la realidad, que parece que Ignacio Briones no. En esa realidad, sabiendo que hay un problema, votan por el 10%. Porque ellos saben que hay una necesidad. Pero es una mala política pública eso de ocupar los recursos previsionales. Eso va a bajar las pensiones en el futuro, que ya son súper bajas. Empeoran la situación. Debe estar usando el ingreso familiar de emergencia. No lo hace. Y en vez de eso, ellos hacen su propio proyecto. Entonces, ellos después de decir que estamos en contra del 10%, están haciendo un proyecto del 10%. Entonces, pierde el gobierno en el sentido que ellos no querían dar ninguna ayuda. Entonces, están obligados a ayudar a la gente. Entonces, en ese sentido, pierde el gobierno, porque son tan mexiquinos y tan crueles que no quieren. Pero también pierde Chile, porque la forma en que se está ayudando a la gente es la peor forma posible. Entonces, de eso no hay ganadores. Claro que pusieron un proyecto, el gobierno, hay un proyecto que es gato por liebre en el peor sentido, la gente. No sé si asumen que somos idiotas, porque el proyecto que ellos pusieron fue un proyecto que no era un retiro genuino, sino un autopréstamo, ¿cierto? Porque la gente tiene que devolver el dinero. ¿Y cómo lo van a devolver? Lo van a devolver con una cotización mayor. O sea, que van a quitar más. En vez de 10%, van a quitar un porcentaje mayor de los salarios después. ¿En qué estamos hablando? Entonces, ese proyecto, que era un autopréstamo, ¿y quién iba a estar a cargo de diseñar el sistema? Porque la ley no decía cuánto va a aumentar la cotización, cuánto más van a sacar de nuestra plata. La superintendencia de pensiones, o sea, las mismas personas que estuvimos escuchando en la sección anterior, ya están ayudando Piñera con sus triangulaciones y estafas múltiples. Esa gente lo iba a dar. Eso, y hay que decir quiénes son esas personas. Tienen que salir con nombre y apellido, porque finalmente... Señor Macías. Por ejemplo, el señor Macías. Tenemos que saber que ese señor después no vaya de constituyente. O sea, cuando vaya, cuando quiera presentarse para poder poner sus ideas. Claro, para poner sus ideas ahí, digamos. O sea, sepamos quiénes son estas personas que han estado detrás de todo esto, todo este tiempo. O sea, creo que es perentorio, es muy importante que lo sepamos. Tenemos que saber cuáles son sus nombres. Oye... La lista de directores de las AGP es una tragedia, porque hay el momento en que el presidente de la Fundación Salvador Allende también fue director de AGP. No se da cuenta que Chile está... podrido, en ese sentido. Que ya toda la clase política, la exconsertación, y Chile vamos, todos tienen sus directores de AGP, y todos están metidos en el mismo juego. Es una situación donde... Ya al final lo que hizo el Senado fue quitar eso. Entonces, quitaron la parte del autopréstamo. Quitaron las restricciones. Entonces, el proyecto del gobierno es casi igual al proyecto original del retiro del 10%. Salvo el impuesto. Va a llegar a ayuda. Salvo el impuesto. Salvo el impuesto. Una cosa que no me quedó muy clara ahí, pero súper cortito, porque se está acabando el programa y tenemos que entregar, pero, Hassan, los impuestos que van a cobrar, lo van a cobrar, ¿por cuánto uno gana? ¿Cuál es su renta? ¿O está considerado cuánto uno saca? ¿O son ambas? Eso es el problema. El proyecto del gobierno no menciona impuestos. Entonces, lo que se retira se va a sumar a todos los ingresos que tiene la persona en el mes, y entonces se va a cobrar el impuesto a la renta. Eso es lo que va a comentar. Por ejemplo, si yo llego a sacar lo mismo que la otra vez, cuatro millones de pesos, ¿te lo van a sumar como si yo hubiese ganado cuatro millones de pesos ese mes? Pues así es. Exactamente, además de los... Arte tu renta. No, no, si entiendo eso, pero pensé que lo iban a hacer distinto. Hagamos el ejercicio. El retiro promedio, ¿cierto? Del primer retiro fue uno como cuatro millones de pesos. ¿Ya? Las personas que ganan menos de seiscientos noventa mil pesos no pagan impuesto a la renta, porque al final ganan tan poco. Claro. Esos setenta y cinco por ciento de la población ganan menos de... Impuesto a la renta, no es que no paguen impuesto. Sí, es la segunda categoría. Ah, no, por supuesto. La gente, la gente con, de hecho, en Chile, la gente con menores recursos, los más pobres, pagan un porcentaje mayor de sus ingresos que las personas con más dinero. Perfecto. Porque hay el IVA y todos los demás impuestos que existen para los pobres. Pero, como todo en Chile, hay impuestos para los pobres y impuestos para los ricos. Fantástico. Y por supuesto que los impuestos para los ricos son bastante más amigables y hay harto más espacio ahí. Y el impuesto a la renta, que es un impuesto para los ricos, uno tiene que estar ganando más de 690 mil pesos para poder pagar ese impuesto. O sea, ese mes todos vamos a pagar impuesto a la renta en el fondo. Eso es lo que va a pasar. Eso es el problema, porque va a pasar si uno saca un millón más, entonces los que están ganando 700 van a estar pagando impuesto. Ya. ¡Ay, jazón! Pero un punto de esperanza es que este es un proyecto que salió del Senado, ahora va a ir al Congreso y el Congreso van a meter indicaciones. Y yo creo que la mejor opción es que en el Congreso vuelven a poner estos ingresos no cuentan como renta para el cálculo del impuesto global complementario. Perfecto. O que por lo menos no para los que no están en los tramos más altos, porque este es un sistema progresivo, donde los más ricos pagan más, supuestamente. Entonces uno paga un 30% si uno gasta más de 15 millones de pesos. Confiamos. Esa persona te va a pagar. Así tenemos que hacerlo. Ahora tenemos que confiar en los diputados. Eso es lo que pasa ahora. Oye, nos vamos, pero antes tengo que...